Fotografía, Agencia F. Los hijos de Luis Miguel y Araceli Arámbula han crecido muchísimo. Y, si bien los artistas han decidido no mostrar explícitamente el rostro de sus hijos en redes sociales, Araceli comparte a través de sus redes sociales imágenes que nos permiten entrever el crecimiento de los infantes. Miguel y Daniel son producto del amor que hubo entre este par de estrellas quienes estuvieron juntos por un par de años. Sin embargo, decidieron separar sus caminos y ahora cada quien sigue con sus respectivas carreras artísticas en pie. Presumiendo a sus seguidores, Araceli compartió una imagen de sus dos hijos en donde los podemos ver divirtiéndose al máximo con algunos de sus amiguitos, quienes también disfrutan de la libertad en la que se encuentran en estos momentos, pues desde el día de hoy comienzan sus vacaciones. En la instantánea, la actriz describió la imagen con el siguiente mensaje, bienvenidas vacaciones, junto a emojis de serpentinas y aplausos. Instagram Stories Araceli Arambula Araceli Arambula ha demostrado ser una excelente madre, ya que a pesar de tener una vida muy ocupada, todo parece indicar que la conexión y relación que tiene con sus hijos es muy sana y sólida. Luis Miguel por su parte, se abstiene de compartir cualquier tipo de imágenes con sus hijos y tampoco se sabe cuán cercana es la relación con sus pequeños hijos de Luis Miguel Araceli Arambula con sus hijos Luis Miguel. La serie Daniel y Miguel Incian Vacaciones Fotos Los hijos de Araceli Arambula con sus hijos de Araceli Arambula y Luis Miguel.